demoras en el cumplimiento de los planes de inversión desvíos de recursos y la ejecución de obras sin la calidad requerida son hechos vinculados a las obras estatales así lo confirmaron a cubanet residentes de la ciudad de guantánamo el estado del culpable de que todas ahora se queden sin terminar porque hay mucho debido de materiales y eso empieza de la gente grande de los jefes grandes a los más chiquitos y muchas obras se quedan sin terminar y cuando cuando pasa el tiempo se derrumba toda esa obra hicieron gastaron materiales por gusto y no y entonces el pueblo necesitando los materiales se gasta en una construcción que realmente no lo necesita o en ocasiones se ejecutan mal y lo que no se filtraba termina filtrándose el piso que no se levantaba termina levantándose los lavamanos en entidades ejemplo como escuela puede trabajar en educación muchas veces se caen los los lavamanos los niños apenas lo tocan y ya se están cayendo las puertas también entonces falta de calidad en la ejecución de la obra y como le dije inicialmente está reiterativo el problema del control interminables son los ejemplos que dan fe de la ineficiencia del estado a la hora de ejecutar cualquier tipo de obra ahí por lo menos en carlos manuel hicieron la calle y tuvieron que volver a debaratar para volver a porque entonces la tubería no se dieron cuenta que la tubería pasaban había botas de salidero de agua eso es derroche de materiales ahí han venido ahí en la esquina del día aquí beneficencia que hay salidero de agua han venido unas cuantas veces la persona de acueducto dicen que ya arreglaron y sigue la mes y que el salidero obras que son interminables en derroche de materiales porque no se concibe que si se repara una obra una institución dentro de dos años haya que hacer un trabajo mayor y un gasto de recursos mayor todas esas zonas que han abierto a poner la tubería eso no beneficia a nosotros pero donde ustedes rompieron tiren tiren a la calle y yo dejan eso con el mismo hueco ese y donde se va posando el agua cada vez que llueve pasa un carro por ahí empieza a levantar empieza a levantar y cuando tuvieran a ver está la calle rota de barata y de enterita esta práctica impacta negativamente en la población más necesitada principalmente las que necesitan los materiales que malgastan en obras interminables y que al final terminan con muy mala calidad esos materiales que tanto derrocha y que muchas veces no lo podemos negar desvío de recursos podían parar a los rastros y que la gente tenga la oportunidad de comprarlo para poder ejecutar las obras que quieren en su casa o la terminación o la ampliación de manera tal que haya un nivel de satisfacción también en la población en ese sentido si hay necesidad de material en la población porque hay personas que no viven como deben vivir y yo entiendo que deben darle los materiales no se van a regalar porque eso es imposible pero darle la posibilidad que puedan comprar los materiales para terminar su vivienda Anderraiguerra Blanco para cubanet